Se secó, todo se secó Un desierto quedó con el pasar de con El dios con era el hijo del sol Se enojó mucho y el bosque arrasó Algarrobo, sierras y valles Con el solo poder de sus palabras que También habían colmado de frutos Creando poblados y civilizados Pachacamac fue quien lo desterró También hijo del sol Oculto en el océano Trajo lluvia, acera, agua y lúmeda Todo reverdeció y el verde resurgió Dicen que con lo está esperando Vengarse quiere el hijo del sol Dicen que con lo está esperando Vengarse quiere el dios con Dicen que con lo está esperando Vengarse quiere el hijo del sol Dicen que con lo está esperando Vengarse quiere el dios con Con lo está esperando Y el deos con Gracias.